con el toro hacia el centro de la manga va el toro corriendo hacia el centro de la manga se le apartó el toro allá quedó ya la cuya, 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 ya la cuya lo tenía lo verdad, táchila, 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 táchila Hermes Jaime, el cabo primero, el liceo moreno Toro que está para el tapón de la manga sigue Tachira, 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 Tachira Hermes Jaime El cabo primero se le apartó Y el toro por el filo de lomo se cayó Míralo, míralo, míralo Yaracuy, Yaracuy Hipólito Roque El Rey Murciélago De Carlos Peña Toro que va para el tapón de la manga sigue Yaracuy con el toro Sigue el Rey Murciélago De Carlos Peña Toro que gira en tapón de la mano y se viene sigue Yaracuy sigue Yaracuy en Rey Murciélago y bonito Roque por la talanquera contra el juez se viene el toro trochandito a paso de Vaca Renca a golpe de León Cansado ahora sí se agila el toro sigue Yaracuy con el toro y bonito Roque si le apartó el toro se va a caer y por el filo del lomo el toro se cayó tiene dueño Zulia con el toro Zulia con el toro Diego Pineda en Romeo Santo del Estado Zulia de Fernando Cordero toro que está en el mero centro de la manga capitán hace su trabajo y busca ubicación Amazonas y Zulia deben estar en la baranda contraria Zulia con el toro Romeo Santos Diego Pineda dos minutos y el toro se va vayan cinchando vayan comandoselos del próximo turno turno número siete que será con Yaracuy José Cordero José Cordero Aragua Orlando Galuchi Laura la guayra Pedro Suárez y Parina Sebastián Guedes todo lo que está en el suelo sigue Zulia Diego Pineda el Romeo Santos todo lo que está en el centro de la manga monumental la ira de flores turno que llega a todos ustedes a nombre del grupo Ron Grau y Villavista Randes Carlos el toro que está en el mero centro de la manga no se quiere parar el toro no se quiere levantar Zulia 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 Diego Pineda el toro está echado en el mero centro en la manga del colegio con el estado Zulia 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 Diego Pineda un minuto y el toro se va toro que tiene Pineda toro se va a parar se va a parar y se paró Zulia con el toro Romero Santos hacia los corrales cosa en la manga sigue Zulia con el toro Zulia se lo cruzó por las talanqueras se lo llevó Zulia hacia los corrales del cozo ya se apartó y el toro el toro ya cayó Amazonas Juan Sánchez 30 segundos y el toro se va en la sofisticada CAC Juan Sánchez de Amazonas con el toro sigue Amazonas sigue Juan Sánchez sofisticada CAC tiempo vencido el resultado